Si en este momento pudieras ver a través de mis ojos, entenderías lo que estoy sintiendo al ver este lugar. Ahora entiendo por qué dicen que es mágico, pues te hace vibrar los sentidos. Si tuviera que describirlo, diría que en este pueblo se respira café. En todas sus calles, recorridos y paisajes. Todo está impregnado de café. Se conoce como la capital de las orquídeas. Su museo tiene más de 5.000 ejemplares. Si caminas, puedes verlas en el parque, respirar su aroma dulce en los senderos y en sus casonas maravillosas. Pues muchas de las personas cultivan orquídeas aquí. Su gente es tan agradable y son muy buenos anfitriones. Basta con pasear por el parque o comer en sus restaurantes para sentir su calidez. ¿Y qué te puedo decir del bosque? Todo es verde para donde mires. Puedes respirar ese olor a hierba mojada y ver esa niebla maravillosa que baja por las tardes. ¿Qué hace de este lugar? Algo tan romántico. Las iglesias, monumentos y casonas antiguas son todas coloniales y con ese toque que además de acogedor, te hacen sentir como en casa. Aquí se respira café, orquídea, bosque y cultura. Definitivamente tienes que verlo y sentirlo por ti mismo. Te aseguro que vibrarás tanto como yo. Ven y respira Cotepec.